...las propuestas que presentamos los integrantes de la Junta Directiva de estas comisiones. Reitero. Reitero, muchas gracias. Tuvimos la oportunidad, días anteriores, de recibir a distintas organizaciones con representación y con interés en hacer del conocimiento de las senadoras y de los senadores temas de especial importancia. Por eso, en el documento que tienen en su disposición, hay propuestas de modificaciones al impuesto sobre la renta. Hay dos en el artículo 112, fracción cuarta, el primero, y fracción quinta, el segundo, que tiene que ver con el régimen de incorporación fiscal. Y en este sentido, en el primero, se propone que se incremente la cantidad propuesta, que en ley está de 100 pesos, por un monto de hasta 250 pesos, para que los contribuyentes en este régimen no expidan comprobantes fiscales. En el mismo artículo, pero en la fracción quinta, también se eleva el techo, de tal suerte que se incrementa de 2 mil a 5 mil pesos, el monto que sirve de base para que los pagos por erogaciones, por compras e inversiones, se realicen mediante transferencia electrónica de fondos. En la misma ley, se propone modificar el artículo 151, en su fracción segunda, con el propósito de que se precise la relación en términos con la deducción personal por incapacidad aprobada. Le llegó a estas comisiones en trabajo la necesidad de que se precisara de manera puntual cuál era la condición para que, en términos de deducibilidad por salud, se pudiera beneficiar a quien, lamentablemente, padece alguna incapacidad. Para que, en este sentido, se pueda ampliar la concepción y pueda, salvo la certificación de un instituto de salud reconocido, y en ese ánimo se pueda acreditar la discapacidad, no sólo por quien esté en el seguro social. También, en términos de deducciones personales, en el mismo artículo, en el 151, se modifica el límite, que era anteriormente de 10% de los ingresos, a 15% de los ingresos, poder ser susceptibles de deducciones. Y se presenta un transitorio, en el artículo segundo transitorio, se crea una nueva fracción que adiciona un artículo con el propósito de establecer que el SAT instrumentará programas de revisión continua para evaluar el funcionamiento de los servicios electrónicos, así como de los servicios al contribuyente en medios distintos al Internet. Esas serían las modificaciones con respecto a la ley del impuesto sobre la renta. Hay dos propuestas con respecto a la ley del impuesto especial sobre la producción y servicios. Las propuestas se incorporan en la parte de transitorios, en el artículo cuarto transitorio, en donde las bebidas saborizadas, para este caso, se elimina la adición aprobada para reducir en un 50% la cuota para determinadas bebidas azucaradas. Y en este mismo ordenamiento, en el transitorio del artículo número quinto, se fijan parámetros de la banda de gasolina y diésel, en donde se propone que el valor máximo y el mínimo de la banda estén sujetos a los condicionamientos inflacionarios, de tal suerte que el precio de la gasolina esté fluctuando entre esa banda. Y se propone también las modificaciones pertinentes a estas disposiciones, a la ley de ingresos que evidentemente tendrá que surgir en función de los nuevos cálculos. En este sentido, se crea en el artículo primero un décimo sexto párrafo, que se deberá presentar, en donde obliga a que se deberá presentar en los informes trimestrales, la información sobre los ingresos generados por los aprovechamientos, a que se refiere el numeral 6.1.22.04 del artículo primero por concepto de aprovechamientos, y también en el artículo 23, fracción primera, fracción segunda, perdón, inciso A del tercer párrafo, se incrementa de 250.000 a 300.000 el monto de los ingresos propios de la actividad empresarial de contribuyentes al régimen de incorporación fiscal. En este sentido, senadoras y senadores, estas son las propuestas que alcanzaron el consenso de los grupos parlamentarios representados en las juntas directivas de estas cámaras, y yo le pediría al senador Alejandro pudiera poner a consideración. Gracias. Gracias.